¡Aquí estoy yo, subí en Ávila, todo un logro! ¿Después de mucho tiempo? Sí, después de muchos años. ¡Se tarda 55 minutos! ¡Ah, me tardé una hora en subir! Estamos esperando por Giovanna que pueda comer helado. Yo no quiero helado, porque entonces voy a perder todo lo que baje subiendo. La cola para los helados, ojalá. Estoy toda rojita, rojita. ¿Compró su helado? Cuéntanos, Giovanna, ¿qué tal tu experiencia subiendo? Casi golpeo a la margariteña porque me dijo que el helado valía 30 euros libres. Le dije, chame, la última vez que él lo compró estaba en el 25, y me dijo que era el año pasado. ¿Es margariteña? Sí. Le dije, señora, estoy alterada, pero ¿qué le pasa? ¿Tú por qué me grito a mí? ¿Tú por qué me grito a mí? Esa gente vive aquí, o también tienen que echarse este maratón todos los días para vender helados. O sea, pero no creo que esa señora aguante esa subida. Bueno, de algún lado vienen los helados. Aquí sería fino un buen pico de los que están allá abajo, ¿sabes? Acérquense para bloquearnos los tres juntos en los que campamos todos en la pantalla. Acércate, acércate, saluden. Fijo que estoy bien y no me cansé. Fijo que yo estoy bien y no me cansé yo. ¿Y ahora qué color? ¿Qué color? Salud. 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 Salud.